¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy les vamos a enseñar a cómo poner un polarizado completo en una camioneta. En esta ocasión es una Volkswagen E-Bus, le vamos a poner un polarizado de la marca Expel a todos los vídeos menos a de adelante. Así que vamos a darle. Aquí revisamos el antes para que vean, no tenía nada. Hay unos camionetas que en la parte de atrás tienen un tono ahumado, pero en este caso es completamente transparente todos. Vamos a preparar la mezcla de líquido que es el que vamos a usar para pegar. Para ello vamos a utilizar un atomizador, en este caso es un atomizador presurizado, es mucho más cómodo, pero si no tienen pueden usar de los que le van presionando con el gatillo. Este aproximadamente es de un litro, los que son de gatillo pone que son como de 400 mililitros, entonces lo que le pongamos de líquido y de champú va a ser exactamente la mitad, si es un bote o un recipiente un poco más pequeño. En esta ocasión vamos a usar champú, normalmente yo uso de Folicure, pueden usar este o de Menem. La ideal es que sea, pues que no tenga tanta grasa, así como de aceite de cacahuate y de aguacate y no sé qué tantas cosas, lo más normalito posible. Y exactamente cuánto cantidad, la verdad no sé, yo les voy a mostrar cómo lo hago. Para este bote, uno, dos, así serían dos apretones solamente si fuera para un bote chico, pero este como es más grande le echo otros dos. Uno, dos, y eso es todo. Lo más importante del polarizado es la limpieza y el área en donde se trabaja. En este caso la camioneta ya la acabamos de lavar, venía medio limpia, pero igual le dimos una lavadita para que quede muy bien y el trabajo final quede lo mejor posible. Ahora la otra opción, o lo otro necesario, es que sea de preferencia en un lugar cerrado. Aquí como verán está casi todo completamente cerrado, nomás la rendija de ahí arriba. Pero con esto evitamos que el aire a la hora de estar polarizando nos aviente tierra o algo, que se quede incrustado dentro del material y el vidrio. Así que esas son las recomendaciones y de preferencia que esté bien lavadita. Ahora muchos hacen el polarizado sin desarmar, o sea, el corte lo hacen al puro ras. Con experiencia eso no es muy recomendable porque con el tiempo se empieza a levantar y se empieza a levantar de aquí de las esquinitas de tanto bajarlo. Entonces yo como normalmente lo hago, y es como les voy a enseñar, es quitando las cañuelas. No es necesario quitar toda la puerta, simplemente levantamos la parte de aquí y quitamos el hule. Aquí lo que vamos a hacer con las puras manos, vamos a agarrar la esquinita de aquí del vidrio y empezar a levantar la parte plástica. Solamente esto, no vamos a quitar ninguna grapa, solamente es levantarla. Nos vamos así poco a poco hasta el otro lado. Listo. Una vez que tenemos esta parte liberada, ahora sí podemos quitar la cañuela. Justamente en esta esquinita lo que vamos a hacer es meterla en el desarmador plano en la pura cañuela, que es esta parte de aquí. Y vean, ahí lo levantamos. Y facilito. No es tanta complicación, depende también del carro, pero en la mayoría de Volkswagen es prácticamente el mismo procedimiento. Vean, aquí quitamos la cañuela y es todo lo que hay que hacer. Simplemente la quitamos y con eso nos da muchísimo más espacio para trabajar y queda mucho mejor el resultado. Vamos a empezar con el vidrio de atrás, vamos a cortar todos y al final los vamos a ir pegando. Este de aquí se podría decir que es el más complicado porque se tiene que moldear. Y aparte, este alerón nos dificulta un poco la visión y el corte en la parte de aquí arriba, pero ahorita les voy a mostrar cómo lo hacemos. Vamos a una limpiadita primero con el trapo y después le damos con la otra de hule. Las espátulas que normalmente yo uso para este tipo de trabajo, con esta, bueno, esta sería el paso principal. Esta ya sería para darle un poco más fuerte y esta pues para las orillas y las esquinitas. Aquí vamos a empezar a hacer el corte. Le echamos abundante líquido para que resbale todo bien. Este, hay que asegurarnos cuál es la parte transparente, en este caso es la de afuera, pero hay unos rollos que vienen al revés. Pero entonces en este caso la parte transparente va por fuera. Todo el polarizado va por dentro, solamente primero se corta y se moldea por fuera. Este vidrio es un poco complicado porque como les comento, tiene el alerón este, entonces no nos permite ver bien la parte de arriba. En todo lo que vamos a hacer, vamos a apoyarnos de un marcador y vamos a simular más o menos el dibujo de la parte de arriba. Digo, es un aproximado y al final le damos el corte final, pero igual nos podemos guiar por las líneas del desempañante. Podemos agarrar una de aquí y esa sería como la parte de arriba. Y nada más le hacemos la curvita y la terminación de aquí. Anteriormente este corte lo hubiéramos hecho sin ningún problema con el cúter, así tal cual. Pero me ha tocado que en los carros, mientras más nuevos, los vidrios vienen como más delicados y se llegan a marcar. Entonces para eso vamos a usar esta técnica que me la encontré en TikTok. Un botoncito tal cual, un botón de una camisa. Esto lo vamos a usar como si fuera nuestra guía. Lo que vamos a hacer, lo vamos a meter dentro del polarizado y el cúter, la pura puntita, la vamos a meter en uno de los hoyitos que tiene el botón y así nos va a servir que se deslice. Vean, así lo deslizamos, vamos haciendo el corte, pero no rayamos para nada el vidrio. Cuando son polarizados muy oscuros como este, lo recomendable es poner una lamparita para poder ver los marcos de alrededor y guiarse. En este caso es esta lamparita que la vamos a poner aquí adentro. Y con esto nos vamos a ir guiando sobre una de las líneas del desempañante para hacer la línea base de arriba y después le seguimos con las curvas. Aquí quitamos el excedente. Aquí una vez que ya le echamos el corte principal de arriba, le echamos un poco más de líquido para poder subir todo el polarizado y empezar a hacer los cortes de abajo. Aquí lo vamos subiendo y ahora sí ya nos permite que entre bien la parte de arriba. Como les comento es un corte aproximado, aquí como no sé si se alcanza a ver, pero a las esquinas les falta un poco más de redondez, pero pues eso al final lo podemos ajustar. Una vez que lo tenemos en el filito de arriba, ahora sí podemos darle con la espátula para que no se esté moviendo y nos permita terminar todo lo demás. Aquí vamos a hacer el corte este de aquí abajo. La idea es que el corte quede abajo de la línea punteada, o sea justamente como por aquí. Entonces vamos a poner nuestra técnica milenaria del botoncito. Bajamos el polarizado y empezamos a hacer nuestro corte. Van siguiendo todo el borde. Igual si alguien les puede ayudar por dentro a ir moviendo la lámpara, mucho más fácil. Si no, pues en esta ocasión la reacomodan y listo, no pasa nada. Aquí le vamos dando para arriba. Bien, ahora vamos a proceder a moldearlo. Para esto vamos a utilizar una pistola de calor. La mayoría de vidrios traseros se tienen que moldear a excepción de los que son completamente planos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre de una Nissan Stakitas, que eso sí, pues prácticamente es un vidrio plano. Esos no se ocupan moldear, pero estos o la mayoría de los carros sí es necesario. La forma en hacerla, vamos como vieron, lateral en medio y todas las orillas de este lado, hacerla para arriba y para abajo. Para que todas las arrugas se concentren en la parte de aquí abajo y que sean así verticales. Empezamos de las orillas hacia el centro. Más o menos a esta distancia, no es muy pegadito, pero empezamos a darle hasta que se empiezan a como a curviar estas pequeñas arrugas o serpientes. Una vez que están así curvitas, ya le pasamos la espátula y queda muy bien moldeada. Hay veces que salen así a la primera como esta o hay veces como esta de acá que posiblemente la tengamos que dividir en dos para que salga mucho mejor. Aquí le empezamos a dar y vieron, aquí se hizo una y de este lado se hizo otra, pero no importa. Terminamos de dar en esta, seguimos a la otra. Y listo. Esta primera mitad ya está. Ahora nos vamos de este lado. En la parte de aquí arriba le podemos dar una pasada, pero no va a quedar bien. Al final le vamos a tener que dar ya que esté puesta. Pero le podemos dar una leve pasadita hasta donde alcanzamos. Aquí en la parte de atrás, como ya está seco, ya podemos darle una una pequeña remarcada principalmente aquí en la esquina. Igual nos apoyamos con la espátula y vamos marcando el contorno para ahorita cortar el material y que sea más fácil ponerlo. Podemos ponerlo así, pero se puede complicar un poco a la hora de instalarlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es levantarlo. Voy a hacerlo para acá abajo. Este corte lo pueden hacer con el cúter o igual hasta con unas tijeras para no marcar nada del vidrio. No más si las tijeras pues tienen que tener buen filo. Aquí agarramos esta recta. Y listo, ya tenemos la curva bien definida. Vamos con esta pequeña ventanita. Primeramente con el trapo y otra pasada con la espátula. Empezamos a hacer el corte. En esta ocasión el transparente, vamos a hacer los cortes de aquí y de allá en este mismo lado. Entonces para hacer eso el transparente tiene que quedar en la parte de la ventana al contrario que como lo hicimos atrás. Esto lo cortamos así. Echamos un poco de agua. Y el del otro lado está el rollo así entonces lo volteamos para que el transparente quede ahora de este lado. ¿A qué me refiero con el transparente? Vean, aquí tenemos el polarizado. Esta partecita transparente es la que se le quita y aquí es donde tiene pegamento. Entonces en este lado en la segunda capa el transparente va hacia nosotros. Ahora le echamos también un poco de agua aquí y empezamos a darle con la espátula. En este tipo de ventanitas esta pues no es necesario moldearlo. Casi ni las de adelante solamente de atrás es el más importante de moldear. Todo lo demás ya estando puesto se le puede dar una leve moldeada. pero aquí ya lo tenemos ahí lo colocamos en su lugar y empezamos a hacer el corte igual por todo el contorno de la línea punteada. y listo. Aquí ya tenemos el corte de ambas ventanas. En esta no hay nada más por hacer ahora vamos a las principales. Aquí abrimos el switch les recomiendo apagar las luces automáticas para que no se vaya a descargar la batería y lo que vamos a hacer es subir el vidrio casi al tope le damos una limpiadita. Ahora le damos una humectada y empezamos a poner el papel de la misma forma de este lado. El primer tramo lo ponemos con el transparente hacia adentro y en este caso sí hay que alinearlo. Vamos a tomar la línea de abajo como referencia a este de aquí. Como les comento hay unos que lo dejan hacia el puro ras pero pues bueno se empieza a levantar entonces yo lo que hago le doy un poco más de margen casi hasta donde está esta curvita de la cañuela de exterior más o menos ahí a esa altura le echamos líquido y ponemos el otro papel en esta ocasión con el transparente hacia afuera. Lo levantamos de acá arriba para que no se vaya a estar pegando y lo alineamos con el de abajo más o menos a la misma altura. ahora sí lo pegamos todo lo de arriba le echamos líquido y le damos con la espátula para que se vaya pegando y no se esté moviendo. Ahora de este lado vamos a levantar tantito para que vean exactamente dónde está el corte y lo que vamos a hacer vamos a hacer el corte aquí al puro ras de donde tiene el empaque se pueden apoyar de la espátula picuda para irle como metiendo bien hacia hacia la orilla y que les quede lo más exacto posible le damos de aquí de hasta arriba primero no tiene que ser perfectamente en la pura orilla pero si le vamos dando para abajo para abajo para abajo ahí está quitamos el excedente siempre que corten esto háganlo hacia afuera porque si lo hacen así como para arriba se puede cortar para acá y pues puede quedar un pedazo ahí que se les corte la parte del vidrio siempre hacia afuera ya que tenemos de este lado hacemos lo mismo del otro lado puede ser de abajo para arriba de arriba para abajo como a ustedes se les facilite pero el chiste es hacerlo parejito aquí ya tenemos estas dos orillas la parte de arriba y la lateral de aquí como esto cuando se baja el vidrio se ve eso lo vamos a hacer de otra manera lo levantamos un poquito de abajo para que no se vaya a marcar y lo que vamos a hacer es bajar el vidrio tengan cuidado aquí porque cuando son vidrios automáticos si le picas tratan de irse hasta abajo entonces traten de nomás darle un puchoncito más o menos ahí igual aquí ya pueden cerrar el switch para que no se vaya a descargar el carro y en esta parte ya tenemos todo lo de arriba libre para hacer el corte al puro ras aquí lo que hay que hacer siguen todo el contorno del vidrio hasta la parte de esta orilla y aquí le meten el cúter nos vamos por todo todo el filito aquí lo que estamos haciendo la navajita la ponemos así como un poco ladeada y nos vamos por todo el filito lo importante o lo que hay que tener cuidado es sacarle solamente un poco no la vayan a sacar toda porque pues pueden dañar algún empaque interior solamente la pura puntita y de aquí igual corte para arriba y de este lado corte para un lado aquí ya lo tenemos casi listo solamente falta cortar estos pequeños detallitos que nos quedaron estas esquinitas de aquí lo pueden hacer en el mismo vidrio o si tienen un ventanal o un vidrio que no sea el carro pues también es mucho mejor pero si no se puede hacer aquí nomás les recomiendo que si sea en la parte de hasta arriba pues que no lo vayan a hacer como medio vidrio por si se llega a rayar que no se note a la hora de estar el vidrio arriba y le sacan el agua y con esta espátula plana la pueden usar como regla ahí se ponen se ubican en la parte de hasta arriba le van dando el corte y listo en las esquinas yo normalmente les corto las esquinas para que no no se vaya a levantar solamente así tal cual y de este lado de la misma manera lo alineamos y hacemos el corte en parte de aquí de la esquinita igual seguimos la misma línea pero aparte de eso en esta esquinita de aquí yo le hago un corte como con el dedo para o sea para que no quede como picuda la esquina sino quede arqueada y no se vaya a levantar listo ya tenemos de este lado y ahora nos vamos al otro lado igual echamos un poco de líquido al vidrio y ponemos estas dos partes justamente aquí en esta parte de aquí como es la parte de arriba la esquinita la hacemos curveada le ponemos el dedo como para que no se levante no tanto como que sea de molde bien aquí ya tenemos la este las dos ventanas cortadas como verán está a la pura medida y este pues con el resaque que le hicimos va a quedar un poquito más abajo entonces evitamos que se empiece a levantar de la esquina con el tiempo una vez que sacaron los moldes les recomiendo darle una limpiada a la puerta porque he visto muchos lugares que los polarizan y este se ve el carro todo manchado y pues como vieron es agua con champú entonces se puede quedar marcada la pintura con un simple trapazo con eso queda igual si le quieren dar una lavada hasta el final pues que mejor y ahora vamos a darle una limpiada para esto vamos a darle por un trapo con una espátula pero también hay una esponja que es como si fuera para los trastes pero es mucho más suavecita esta la pueden encontrar también la venden como en supermercados como tipo para para limpiar cazuelas que no se rayen más o menos así la pueden encontrar o si no pues bueno donde venden todo para polarizados ahí también las pueden encontrar o en páginas de internet vamos a una pequeña limpiada y ahora es con la espátula con eso es más que suficiente ahora le damos con la espátula para quitar todo el excedente ahora le damos la última limpiada ya para empezar a pegar eso ya es con la espátula le damos primero con la picuda para llegar bien a los rincones de todas las orillas y después con la otra espátula listo es hora de pegarlo vamos a humectar bien la parte de acá afuera primero esto es lo que se hace a los dientes el de arriba y el de abajo como que los mueves hacia los lados y ya se empieza a levantar vamos a darle echamos abundante agua nos vamos por acá abajo le echamos abundante líquido también a todo y ahora sí nos traemos el material para esto hay diferentes técnicas pero si están en un lugar así como aquí que está cerrado y todo de esta forma funciona muy bien pero si están en un lugar donde hay mucho aire pues sí hay que tener mucho cuidado aquí lo empezamos a acomodar que quede bien en su lugar que no quede ninguna entrada de luz bien una vez que lo tenemos ya puesto en su lugar le damos un poco de lubricación y con esta espátula empezamos del centro hacia las orillas a sacarle todo el excedente de líquido le podemos dar para abajo igual hacia las orillas le vamos dando una limpiada a todo alrededor para que no quede con exceso de líquido igual esta vestidura pues es de plástico no hay tanto problema pero hay unas que tienen tela o piel y esas hay que cuidarlas un poco más una vez que le damos la primera pasada conectamos todo y ahora le vamos a dar con esta espátula hay algunas personas que le ponen periódico pero yo lo que hago es las mantengo lijadas le doy una lijadita con una lija 1000-1500 entonces queda suavecito y ya con esto no se raya y no necesitamos de ponerle periódico ni nada esta espátula es de la marca 3M la verdad si es la espátula principal se la recomiendo mucho porque he utilizado otras como por ejemplo estas y si llegan a rayar un poco pero esta la verdad que trabaja perfectamente sacando el líquido y sin rayar aquí en esta ocasión nos vamos con líneas rectas siguiendo el patrón de las líneas del desempañante y con un poco más de fuerza para sacarle completamente todo el líquido y que no se vaya a quedar incrustado nos vamos de lado a lado y ya luego para abajo aquí posiblemente le quedan algunas arrugas porque pues como recuerdan no lo moldeamos bastante bien por el alerón pero no importa ahorita al final se la sacamos aquí posiblemente no se vea bien pero bueno es darle toda la parte de hasta arriba y ahora sí con la espátula picuda le damos solamente en las orillas principalmente de acá arriba que es donde queda un poco más complicado el acceso y ahí queda como vieron aquí tiene algunas arrugas entonces vamos a utilizar la pistola de calor aquí es importante que las arrugas tienen que quedar así en la parte de acá abajo las que están aquí si le aplican calor por dentro nomás se va a chicharrar y no se va a moldear porque no sé yo creo que es por como viene enrollado el material este pero pues bueno así es como como se funciona y como trabaja esto estas son aquí si por algo le llega a quedar alguna pequeña arruga a los lados como es el caso de acá ahorita les voy a mostrar esa se le aplica calor pero por fuera vean aquí ya tenemos el trabajo terminado quedó parejito todo bien le damos una limpiadita y solamente queda esta pequeña arruga de aquí así se alcance a enfocar ahí más o menos se ve con la luz vean le doy una pasadita y posiblemente vuelva a aparecer ahí va reapareciendo poco a poco lo que tenemos que hacer es por la parte de afuera ahorita le damos una limpiada aquí vean aquí la tenemos esta de aquí le damos calor por afuera unos 30 segundos y ya le pasamos la espátula por dentro y con eso queda listo acá tenemos otra de este lado pero abajo ya lo tenemos completamente parejito y moldeado vamos a empezar a pegar las ventanas pero antes le vamos a dar una lijada a la espátula con una lija de 2000 una lija de agua 2000 lo podemos hacer así o agarrarla de esta forma nomás tengan cuidado porque se empieza a calentar un poco entonces de esta manera lo agarramos y así le damos le damos le damos le damos le damos por último una limpiadita y vean queda suavecita de esta forma no raya para nada el polarizado y no requerimos de ponerle nada extra vamos a empezar con esta ventanita lo que vamos a hacer es darle una buena limpiada por la parte de adentro igual que todas las ventanas le damos una limpiada con el trapo después con la esponjita y al final con la espátula listo una vez que está limpio vemos más o menos como es como queda o sea va así pues pero por dentro podemos ver de otra posición la que quede pero esta va exactamente así echamos líquido por dentro luego le echamos líquido aquí al polarizado y lo pegamos aquí lo importante es que centrarlo bien que no le quede ninguna entrada de luz y una vez que están seguros donde va a quedar ahora si le aplican líquido y le empiezan a dar con la espátula al principio se puede mover un poco pero le regresan a la posición en donde no entre nada de luz y una vez que está bien en su lugar ahora si le dan a todo el vidrio le damos a toda la ventanita con la espátula dorada y después con la espátula picuda le damos bien por todas las orillas estas ventanas son muy fáciles y rápidas aquí realmente ya quedó le damos una limpiadita y seguimos con las otras aquí retiramos el polarizado aquí ya lo había separado pero igual separamos el de aquella ventana y el de esta recordemos que el de este lado es el que tiene el transparente la que había quedado por fuera esa es la que vamos a poner aquí y ahora abrimos el switch y empezamos a hacer la limpieza primero le damos con el trapo igual bien la orillita de arriba metemos el trapo para este darle a todo el empaque lateral que ahí normalmente es donde le queda mucha tierra en este pues está prácticamente nuevo pero igual es recomendable darle su buena limpiada porque aunque esté nuevo no sabemos donde estuvo así que ahora si le damos con la esponjita una vez dándole con la esponja empezamos con la espátula a quitarle todo el excedente esta espátula es muy práctica para todas las orillas y rincones cada una tiene lo suyo pero esta me agrada bastante igual a cada rato hay que estarle dando una limpiada aquí a la tapicería para que no se vaya a manchar en este caso es de plástico pero cuando son de tela o piel son más propensas a mancharse así que hay que estarla limpiando constantemente aquí lo que hacemos limpiamos y también limpiamos la espátula para no no embarrar solamente la suciedad listo una vez teniendo limpio el vidrio procedemos a poner polarizado muy bien aquí una vez teniendo el material empezamos a desear todo el vidrio las orillas es muy importante y ahora le damos al material esto ya es un poco de técnica lo más fácil es si tienen un vidrio normalmente yo cuando tenía local tenía un vidrio así grande a un lado y ahí es donde los ponía y pues era mucho más fácil pero si no de esta forma los pueden ir pegando ahora aquí vamos a hacer como una una columna aquí en medio esto para qué para que a los lados podamos irlo maniobrando bien metiendo hasta abajo toda esta parte de aquí ya que la tenemos más o menos centrada la metemos hacia el empaque estos empaques tienen mucho margen entonces una vez metiendo lo de un lado ya lo hacemos para el otro y lo dejamos en su lugar esta ventana tiene pues el margen de acá arriba y también el lateral entonces hay que estar jugando bien con los dos para que quede bien centradito y no nos vaya a quedar mucha mucha separación y entradas de luz aplicamos líquido y empezamos con la espátula primero la blanca a veces se mueve hay que estar consciente de ello para volver a regresarlo a su lugar ahí lo tenemos ya en su lugar como les comento hay que estar limpiando toda la tapicería le volvemos a aplicar líquido y ahora sí le damos con la espátula dorada listo listo ya no más para terminar le damos le damos en las esquinas de arriba para abajo igual aquí y ahora sí lo podemos subir aquí abajo le empezamos a dar con la espátula blanca siempre es el primer paso sacarle la mayor cantidad de agua al excedente ya después lubricamos y le damos con la espátula dorada y por último le damos en todas las orillas de aquí para abajo y de este lado igual esta ventana ya quedaría lista como verán es un proceso no tan tardado pero si se lleva su tiempo haciéndolo delicadamente y todos los procesos bien 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 elaborados para que no nos vaya a quedar nada mal aquí le damos una pequeña limpiadita y ahora sí tenemos nuestra protección contra el sol y en este caso pues también de bastante privacidad vean ahora sí el resultado final este tono como les comento pues es muy oscuro pero ya una vez estando dentro pues sí tienes algo de visión en la noche sí se complica un poco pero pues bueno ya es cuestión de gustos yo por ejemplo en el vento traigo el tono 20% este es el 5% y uno más claro sería 35% también ya hay uno cuando le ponen por ejemplo los parabrisas que ese es casi transparente que es 50% 70% o sea mientras más grande el número es este mayor luz la que pasa en este 5% se supone que es la este la visión que se que llega a pasar pero pues realmente pues no se ve nada esa es la verdad pero pues bueno eso es lo que el cliente pide y chequenlo así se ve por dentro o sea de adentro para afuera si alcanzas a ver este polarizado tiene protección ultravioleta entonces te ayuda bastante a protegerte la piel también los interiores y pues nada este próximo video le vamos a poner al vento la antena de tiburón después el grab negro brillante se vienen ahí varios videitos para dejarlo chulo chulo al vento yo soy Armando Carros y nos vemos hasta la próxima ¡americana! ¡Gracias!